¡Speed! Vamos a dar inicio con Watson, esta leyenda jugable de Apex Legends tiene una chispa de genialidad gracias a Justin Huxley. Quien, a propósito, es una actriz, cantante y artista de doblaje nacida y criada en Los Ángeles, California, quien hizo su debut profesional a los 6 años en un comercial nacional de Brownie Paper Towels. Trabaja constantemente en locución, animación, videojuegos, promociones y comerciales y actúa en conciertos para obras de caridad en Los Ángeles. Además de todo esto, tiene un acento francés encantador que vuelve a Watson uno de los personajes favoritos del videojuego por cómo habla. ¡Hola! Soy Justine Huxley. Puedes escuchar mi voz como Watson en Apex Legends. ¡Bonjour, mis amigas! Vámonos rápidamente con el novio de muchas que jugamos, Apex Legends, y estamos hablando nada más y nada menos que Demi-Gash. Roger Craig Smith es el encargado de volver a esta leyenda jugable una de las más divertidas y agradables de todo el videojuego, ya que muchas de las frases de este personaje son interpretaciones completamente naturales del actor y no precisamente de los guiones que debe darle a su personaje. Roger tiene una amplia y reconocida carrera en el mundo del doblaje, y dentro de sus personajes destacados podemos encontrar a nuestro personaje de SEGA, Sonic. De aquí nos vamos a pasar. a la chica más atractiva de las leyendas, y no precisamente por su físico, sino por su voz, ya que quien se encarga de darle vida a A Great es la actriz y modelo Chantelle Van Santen, que aparte de ser nuestra hostigadora interdimensional, también la hemos visto como Patty Spivott en la serie de Flash. Y ya, por último, hablaremos de nuestra maravillosa médica de combate, Lifeline, quien tiene voz gracias a la actriz de doblaje, Melalee, quien ha prestado su voz para personajes en series animadas, películas, programas de televisión y videojuegos, resaltando que otro personaje famoso al que interpreta es Jade del Mortal Kombat 11. Es una actriz que es tan representacional de mi make-up. Como una persona que tiene un background multicultural, es significa mucho, pero me encanta como valioso que se ha convertido en cada team. La clave es la clave. Es no suficiente, you're Kano's lackey. La bondad entre Shirai Ryu es maravillosa. Pero bueno, hay muchas leyendas de las que hay que hablar aquí. Solo que, como dije en un principio, se quedarán para próximos videos, dado que no quiero hacer este video más largo de lo que ya es. Yo por lo pronto me despido, no te vayas sin suscribirte y sin activar la campanita de notificaciones que se encuentra al lado del botón rojo. Y sin nada más que decir, nos vemos pronto. Bye. Y sin nada más que decir, nos vemos pronto.